Un proyecto nacido, surgido de la Universidad Popular de Palencia, de la colaboración entre distintos grupos, una iniciativa que ha culminado, entre otras cosas, en esta publicación y de la que nos van a hablar dos alumnas de la Universidad Popular de Palencia, de la UPP, que nos acompañan, Elena Verdejo, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y Yolanda Sammillan, muy buenas, Yolanda también. Muy buenas. ¿Cómo nace este proyecto colaborativo, que decimos, ha culminado en una publicación y en algo más que contaremos, pero bueno, vamos a empezar por los principios, ¿no? Pues estábamos en pandemia el año pasado y entonces el grupo de taller de teatro de la UPP se quedaba corto porque había que reducir el número de alumnos. Entonces se creó un grupo, que le creó Concha Santiago, un grupo de radio. Y en el grupo de radio, pues ahí empezamos a escribir, se puede decir, a escribir para luego esos textos, ponerles música, a través de dos programas, que también nos ayudó Concha a estudiar esos programas, un Audacity y un InShot. Y con esos programas, pues hicimos programas de radio con los textos que nos inventábamos los alumnos y subían y al canal que tiene Concha, que también le ha creado Concha, el canal de YouTube, que se llama Sé tú creando. Y ahí están, pues, muchos programas con nuestros textos. Ahí es cuando empieza, vamos a decirlo así, la gente del teatro de la UPP a escribir. Pero había otros grupos que ya estaban, por así decirlo, dando rienda suelta a su creatividad, ¿no? Como puede ser el caso de su grupo, Elena. Sí, yo me apunté porque yo estaba... En un principio iba a clase porque me gustaba escribir y fui a su clase porque quise intentar hacer algo nuevo y me ofreció la posibilidad Concha de interpretar esos textos vía online. Entonces, pues, me gustó y empecé de una manera muy divertida, muy amena, muy... Como lo hace Concha, ¿no? Sí, 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 sí. La verdad es que sí. Y llega un momento que los grupos acaban no mezclándose, porque además estamos en pandemia, no se pueden mezclar los grupos, ¿no? Pero quiere decir que llega un momento en el que esa creatividad de uno y otro se van relacionando de alguna manera y ese proyecto se acaba haciendo cada vez más grande, ¿no? Pues sí, y en los grupos había unos alumnos que íbamos presenciales y otros alumnos, como Elena, por ejemplo, que desde casa, vía online, pues, interrelacionaba con nosotros y, bueno, de escribir, escribir, pues, casi a final de curso, pues, nos preguntamos entre todos y por qué no metemos todos los relatos que hemos escrito durante todo el curso, intentamos sacar un libro y ahí está el libro, nos acompañas. Así surge, nos acompañas, que tiene textos de muchos alumnos y no todos a lo mejor, como comentábamos, ¿no? De esas ramas más creativas de los cursos de la UPP, sino que al final todos han acabado animando, ¿no? Ha acabado sacando, Concha, ese espíritu creativo de mucha gente y esas ganas de participar, ¿no?, de muchos de sus alumnos. Sí, creo que somos 15, todos entre los actores, gente nueva como yo que me gusta escribir, pues, hay textos de toda clase, desde relatos hasta misterio, noticias, bueno, recetas de cocina, hay de todo un poco, bueno, recetas de amor, no recetas de cocina. Pues no sé qué es mejor. Sí, bueno, está mezclado recetas de amor, recetas de cocina. Y, bueno, pues, una nos juntamos todos, una corrigía, otra se lo pasaba y lo enmaquetaba, y lo colgamos en Amazon y ahí está. Ya que está, se ha convertido en una realidad, la gente lo puede encontrar, puede servirle a mucha gente también para animarse, ¿no?, para leer, descubrir relatos, ¿no?, textos que les gusten, pero también a lo mejor puede ser esa chispa que invite a otros, ¿no?, a seguir su ejemplo. Sí, para animarse a escribir también. Yo he empezado a escribir, yo antes no escribía, yo solo hacía teatro y, bueno, escribir como puede una y, bueno, coges un papel, a veces te inspiras, a veces no te inspiras, pero yo creo que todos podemos escribir, ¿eh? Todos llevamos a un artista dentro. Sí, yo creo que todo es cuestión de ponerse y dejarse llevar y que fluya lo que tienes dentro, ¿no? Bueno, y ojo, porque esto, la gente va a poder vivir, ¿no?, esa experiencia leyéndolo, pero también van a tener otra oportunidad, porque mañana va a haber un encuentro que de alguna manera sigue un poco este espíritu, ¿no?, vamos a decir, por lo menos que surge también de la creatividad asociada a la Universidad Popular. Sí, es un encuentro intergeneracional entre la escuela de mayores del ayuntamiento con autores nobeles, en este caso, bueno, hay muchos. Yo en realidad no conozco a todos, pero podría nombrar a varios. En ellos estoy incluida yo, que han publicado libros y en los que leeremos varios textos entre mitad el actor y mitad el autor. Y, bueno, va a estar verdaderamente, va a ser muy divertido, muy entretenido y, bueno, invito a la gente a que vaya porque va a estar muy bien. Es una forma de dar a conocer, de sacar fuera de sus muros todo lo que se hace en la Universidad Popular. No es un ejemplo, pero, bueno, yo creo que bastante práctico, ¿no?, de hasta qué punto se puede encontrar mucho más que unas enseñanzas, no unas experiencias en este centro. Sí, además es que se unen los actores mayores, los actores mayores de la UPP, que también les dirige Concha Santiago. La unipresente. Sí, sí, está en todas partes, es como Dios. Y los que escribimos, también dirigidos por Concha Santiago, que muchos de los actores sí que van a interpretar muchos de los textos de los autores de aquí de Palencia y de los que hemos salido de este libro. Claro, vista su experiencia, lo comentaba antes, Yolanda, ¿no?, el animar a que otra gente se atreva también a escribir, a dar rienda suelta a esa vertiente creativa, que se atreva a acercarse a la Universidad Popular, ¿no?, porque también es verdad que esta es una oportunidad que ofrece la UPP, pero hay muchas otras, ¿no?, y para cada persona hay un curso a su medida, por así decirlo. Sí, hay mucha diversidad de clases, de cursos, inmensidad. Hay para elegir de todo tipo, de todo tipo. Es decir, hay gente que dice que incluso acaba cambiando la vida, sobre todo a lo mejor en grupos como el de teatro, ¿no?, a lo mejor puede sonar un poco exagerado, pero es verdad que descubre uno muchas cosas, ¿no?, incluso de sí mismo. Sí, sí, te ayuda mucho en tu vida. El teatro te ayuda porque de ti sale todo lo que tienes, todo lo que tienes tú dentro sale para interpretar cualquier personaje. Sale la monja que tienes, la prostituta que tienes, el demonio que tienes, la bondad que tienes, todo, todo lo tenemos dentro. Y eso aplicable a la interpretación o a la escritura también, lo que hablamos, ¿no? Sí, sí. Que sobre todo esto se puede ver en vertientes creativas, ¿no?, en vertientes, vamos a decirlo así, artísticas, pero que hay mucho más. No lo olvidemos, ¿no? No, sí, además en este curso, como también tenemos que interpretar, pues, además, y en este año, bueno, en este año nos dedicamos más a la poesía audiovisual, a la poesía... Literatura visual lo ha llamado Concha. A la literatura visual. Bueno, hablar con imágenes, una forma de interpretar también, es que hay tantas formas que... Y Concha nos llevará por infinidad de caminos. Pues ya lo descubriremos también otro día aquí en la presentación de momento. Aquí tenemos este, nos acompaña. Muchas gracias a las dos por haber venido a presentarlo y anticiparnos la actividad de mañana en el ayuntamiento. Mucha suerte en futuras empresas como esta. Gracias. Gracias.